Arrancan los competidores, la partida es un poco lenta para el caballo de No Remember, se queda último, saltar rápidamente Executive Search a tomar la punta junto a Eternal Flame, por dentro ataca también Frenchman Street, por fuera No Angel, en el quinto intenta acercarse el callo Luka Goh que pasa al tercero y se va contra los punteros, luego se queda Bright Devil, penúltimo para el 3 Federal Exchange, mientras que el número 6 de No Remember está en la última colocación. Luka Goh por la parte externa de Esplaza, No Angel queda en el segundo, Executive Search está en el tercero en 21-4, el primer cuarto de Millen, el cuarto Eternal Flame, en el quinto se acerca Freshman Street, luego trata de acercarse el caballo de No Remember y el 3 Federal Exchange se ha quedado en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para Luka Goh por el centro de Esplaza, insiste el 5 por la parte interna, están peleando cabeza a cabeza y se lanza Eternal Flame con fuerza, Executive Search pasó a la punta, ataca el 6, por la baranda que corre mucho, dominando el 5, Executive Search, ataca por dentro del 6, en gran final ganó Executive Search, segundo de No Remember, tercero Luka Goh, cuarto para Eternal Flame.